La misma de Obama. La misma de Obama. No de Obama, de Obama. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, amigas y amigos. Día domingo, está nublado, pero va a aparecer el solcito. Va a venir la canícula, que se llama el calor fuerte, y después de eso, una rica brisa. Y eso hace que esta zona de Quillota sea tan agradable para vivir. Por eso le digo a todos aquellos que están pensando algún día, salir de Santiago, salir de las grandes urbes, vénganse a Quillota. Sí, que sea gente buena, de buen vivir y buena costumbre. Fíjense que escuché una canción y me hizo acordarme de algo que... Esto no es un piropo que falte el respeto. Pero había una canción del Negro Piñera, el hermano del otro que está allá en Caúrga y que... No lo quiero porque me traicionó a mis amigos. Y que dice, qué dichosas son las pulgas que se suben a tu cama a gozar de tu hermosura de la noche a la mañana. No me digan que no es feliz esa pulga. ¿A quién no le gustaría ser esa pulga? ¿A qué hombre no le gustaría ser esa pulga? ¿A qué mujer no le gustaría ser esa pulga? Y vámonos también a la libertad de género. ¿A qué homosexual o a qué lesbiana no le gustaría ser esa pulga? Para ser inclusivo. ¡Qué dichosas son las pulgas que se suben a tu cama a gozar de tu hermosura de la noche a la mañana! ¡Qué cosa más ingeniosa! Por fin, algo bueno que haya hecho un Piñera, salvo que se lo haya robado algún otro autor. Como también hay un bolero muy bonito que dice ¿Cómo envidio los privilegios de tu almohada? ¿Cómo envidio los privilegios de tu almohada? Cuando estamos en la cama, en nuestra almohada, esa almohada guarda para nosotros pensamientos. que de repente nos ponemos a pensar y esa almohada guarda pensamientos. Esa almohada guarda sufrimientos, incluso llantos. Esa almohada guarda nuestros recuerdos de niñez que tantas veces hemos estado atendidos y apoyados en nuestra almohada recordando nuestros recuerdos de niñez. Esa almohada guarda nuestros sueños o aspiraciones en nuestra vida. Esa almohada guarda también aquellos sueños oníricos que no son realidad y que los tenemos durante la noche. Esa almohada guarda nuestros desvelos, nuestras preocupaciones, guarda nuestros amores, guarda lo que yo amo, guarda nuestras oraciones antes de dormir o al empezar el día. Esa almohada guarda nuestros principios y valores, nuestras quejas, nuestras críticas a la injusticia, nuestras críticas a la soberbia. Esa almohada ¿cuántas veces no ha guardado también los pensamientos de nuestra misma mascota que de repente se sube a la cama a dormir con nosotros y no sabemos que está ahí? Esa almohada guarda nuestras noches, nuestro silencio. ¿Se han fijado ustedes lo importante que es la almohada? ¿Y lo necesario que es tener una almohada? La gente que no tiene cama, porque hay gente que no tiene cama en este mundo, siempre busca algo en que apoyar su cabeza y eso es su almohada. la importancia la importancia de un artículo que tal vez muchas veces al hacer la cama lo tiramos y le ponemos cubre cama encima, pero esa almohada guarda tantos privilegios, tantos privilegios, guarda nuestros pecados, guarda nuestro amor a la patria, guarda lo que estoy planificando para el próximo día, guarda lo que no me atrevo a decir o a comentarle a alguien, guarda mis dolores como también mis alegrías, guarda los recuerdos de mis grandes amigos, guarda los recuerdos de quienes fueron mis grandes superiores, guarda las aspiraciones que tengo que tengo para mis hijos, guarda tanto, guarda lágrimas, sollozos, pero también risas, esa almohada que es algo tan simple pero tan importante en nuestra vida, que hay veces que cuando la cambiamos la tiramos a la basura y tenemos una nueva almohada que empieza a guardar cosas que se fueron en la otra, por eso es bueno que toda persona tenga algo que le sirva como relicario, un relicario es algo que me guarda todo lo mío, todo lo íntimo, había personas que tenían unos baulcitos, las señoras tenían como relicario y guardaban las reliquias, por eso relicarios, pero los relicarios, las reliquias de nuestra vida, ¿quién las guarda? ¿quién guarda los relicarios de aquella persona que ahora está con Alzheimer? ¿quién guarda los relicarios de aquellos viejitos que están abandonados en un hogar de ancianos? ¿quién guarda los relicarios de aquel joven que por un error o por querer hacer maldad cayó preso anoche? ¿quién guarda esos relicarios? ¿quién guarda los relicarios de aquel que está sufriendo prisión en forma injusta? Con rabia, con rabia porque ha sido injustamente juzgado. ¿quién guarda los recuerdos de aquellas señoras que sus hijos o sus maridos que por el hecho de haber sido extremistas, o sea, no eran gente buena, era gente que estaba dispuesta a matar, no supo nunca más de ellos y esa señora no tenía pito que tocar, esa señora tuvo que sufrir y cargar toda su vida con un sufrimiento que le causaron otros por sus ideologías y que andan buscándonos esto a quien justicia hizo en tiempo de guerra andan buscando en ellos la venganza y esa almohada lo único que guarda es odio. No, demos vuelta la almohada y pongamos la esperanza esperanza de que esas muertes no hayan sido en vano cosa que nunca más suceda y para que esas cosas nunca más sucedan no tenemos que soñar con un Chile como Venezuela o un Chile como Cuba que eso era lo que tenían ese era el sueño de ellos y los militares lograron zafar la situación y salvarnos de aquellos los uniformados cuando digo militares esa gente que no tuvo almohada durante mucho tiempo más que su fusil más que su frazada más que su casco gente que se desveló las 24 horas del día para poder combatir a aquellos que querían la subversión en este país entonces les dejo ese pensamiento que dichosas son las pulgas que se suben a tu cama a gozar a gozar de tu hermosura de la noche a la mañana que gran pensamiento casi erótico pero que privilegios tiene esa almohada o tu almohada la almohada de mi amigo la almohada de mi señora o mi ex señora la almohada de mis hijos que cosa no sabrán esas almohadas y que yo no sé pero mientras las tengan guardadas dentro de sí y como su almohada como su relicario es bueno es bueno aquí hay una señora que va a pasar el río según ella es una tía alaraca de Santiago que vino a pasar unos días con nosotros y que todo le molesta porque mira mira el saguán mira como está reclamando reclama más que los perros acá y sabe que yo estoy grabando y que debe guardar silencio porque ya le pedí que por favor guardara silencio si es que yo estaba grabando no te voy a pasar en brazo porque no te puedo y esas pesáis como 500 kilos ya hasta el jetón me trató ese es mi tía una veterana viene a pasar unos días acá bien amigas y amigos no se olviden nunca de esa almohada o de aquel rincón o de aquel espacio íntimo donde guardamos nuestras penas nuestras alegrías nuestros disfrutes hoy día voy a Puchuncabí perdón a Pichidangui a visitar de pasadita dos amigos y espero tener un buen viaje y que nada me suceda durante el viaje y poder estar contándoles mañana cómo fue esa estadía en Pichidangui no se olviden nunca de Dios tengan a Dios dentro de su corazón su patria que sea su orgullo y su familia que sea su fin la familia es el núcleo básico de nuestra sociedad incluso una familia de perritos es el núcleo básico de nuestra sociedad viva Chile de nuestra sociedad es el núcleo